Hola amigos y estamos aquí en un nuevo video para el canal Y esa vez nos encontramos siendo la bestia en Minecraft Esta vez quiero renovar mis habilidades A ver si resulta bien O me quedaría como todo un fail Minecraft GG amigos, GG, que ingranjera ¿De cómo tengo escudo? Tim please, bestia, no El tiempo empieza a correr desde que yo salgo de mi jaula Y entiendo Maldito, maldito, maldito ¿Qué lag? Uy hermano, hermano, calmao, calmao, calmao Este sobreviviente no me interesa ¿Por qué la bestia tiene que pasarse todo el mapa así? Como todo un capito We are the champions, my friend No funcionó tal como esperaba Me siento un asesino a sangre fría ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué lag está pasando en el Minecraft? ¿Qué lag? Bueno, ahora veo que no estoy tan mal Eh, eh, eh Deporto 3 siempre es la más difícil Oh, qué dolor Oh, qué dolor Hijo Hijo, hijo No tengo lag Le iba a poner el test, bueno Vamos a jugar otras dos partidas De... Escapa de la bestia Porque escapar de la bestia Y... Y espero que salga bien, pues Tal vez sea este programa El que está grabando El que me hace Tener lag A ver, voy a probar esta partida Sin grabar Y la siguiente graba Me acabo de dar cuenta de algo La bestia está muy lela hoy día Me he ignorado Y sí, sí es el programa El que arruina todo Ya puedo ir con más calmita Porque ha solo matado a uno Y se ha ido ahí Oh Surprise No, no, bestia Vete, vete, vete De mí Ve esta bestia Aquí nadie ve mi skin No me ve la bestia No me ve la bestia No me ve la bestia Que lela bestia Que tonta bestia No me puede ver Y se ha enojado harto Con todos nosotros Por... Que sí Me dejó aquí Me dejó aquí la bestia Que bestia más lena Oye, lelo Voy a pausar un ratito el programa Porque es el programa El que hace lento el video Chicos, con cuidado La bestia está ahí Bien lela Bestia tonta La, la, la La, la, la La, la, la Y sí Lo he comprobado Es el programa El que me está arruinando Todo el Minecraft Así que Nos vemos En vez de ser el parkour Voy a acompañar a este compañerito A matar a la bestia Vamos, compañerito Vamos, pequeño amiguito Amiguito Mal agradecido Mal nació Amiguito Amiguito Me he caído Esperen Acabo de descubrir El compañero También está Bien lelo Lelo Yo voy a ir con ellos Es que es complicado Subir con tanto lag No, bestia lela No me pegues Pégalo a mi compañero No a mí Pega al compañero Yo voy por ti, compa Compa Toma una flecha Compa Toma compañero Una flecha Dos flechas Vamos hermano Por fin Una partida ganada Y esta ha sido la última Porque si no me voy a morir Bien compañerito Bueno, hasta aquí el video de hoy Y nos vemos en la próxima Adiós Adiós